El vínculo por tanto es lejano conmigo y con mi familia actual, pero resulta que nosotros vivimos en la casa que él se construyó para sí mismo en el año de 1938. Y la casa conservó su obra, el legado que él dejó en términos de cuadros, documentos, copias de lo que él produjo en vida. Aquí hizo este estudio, que es donde estamos filmando ahora, y que tiene la singularidad de que se conserva como espacio tal como él lo concibió. Así que Enrique nació a fines del siglo XIX en La Habana, entró con 12 años a estudiar en San Alejandro, luego completó sus estudios siendo un adolescente, un joven, en dos academias de arte en Europa. Fue a estudiar a Roma y fue a estudiar a París. Luego de una estancia en Europa, García Cabrera regresa a Cuba y se inserta en su condición de pintor y diseñador en los círculos culturales del país.